Los padres de Brandon Hernández confirmaron que van a presentar una querella contra el Estado y carabineros. Su hijo recibió un disparo por la espalda de un carabinero el 18 de diciembre del año pasado en un allanamiento en el sector de Curaco. Esperan que se haga justicia y que el policía sea sancionado y no continúe cumpliendo con sus funciones. Además, confían en que el gobierno va a cumplir el compromiso de costear los gastos médicos de casi un mes y medio de hospitalización en la clínica alemana de Temuco. Nos informa Universidad Autónoma Televisión. Como método de indemnización ante la situación que tuvo que vivir Brandon Hernández, el joven que fue baleado por personal policial, los padres del menor anunciaron que iniciarán acciones legales en contra del Estado y de carabineros. Y contra el carabinero es que él se merece cárcel porque lo que hizo fue un homicidio, fue intencionalmente lo que le hizo a mi hijo y la querella contra el Estado. Porque ellos son, el Estado es el que manda tanta militarización acá a la zona de Araucanía. Derecho, que es mi hijo, derecho del niño, ya nosotros como familia, ellos tienen que reparar el dolor de lo que ellos hicieron. Ambos señalan que han estado durante un mes viviendo en la clínica por acompañar a su hijo. Acusan al gobierno de incumplidor y esperan que esta vez sí cumplan con los gastos médicos que se han llevado durante la hospitalización de Brandon en la clínica alemana. Con el Estado ya conversamos ya con esta persona y ellos ya van a pagar todos los... Nosotros no tenemos que costear nada. Con el ministro del interior en este caso, ¿no? Sí, pero el ministro del exterior vino a puro... Todavía estudiaban la querella y él ya estaba diciendo que había sido un accidente. ¿Qué le garantizó a usted que le van a pagar esto de las clínicas? El director de la... ¿cuánto? Servicio de Salud Araucanía Sur. Respecto a la salud de Brandon, los padres manifestaron que ya se encuentran mejores condiciones, esperando que las decenas de intervenciones cicatricen para que en los próximos días pueda ser dado de alta, luego de haber estado por más de un mes hospitalizado, tras recibir un disparo en la espalda por parte de personal policial. Le cambiaron el medidor del agua y su cuenta se triplicó. Un cliente que se vio afectado por esta situación acudió a la justicia y presentó un recurso de protección contra Esval, la empresa sanitaria de Valparaíso. La Corte Suprema determinó que la empresa actuó de manera arbitraria y falló a favor del usuario. Poder Judicial Televisión nos explica. La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por Carlos Mardones en contra de Esval, que produce y distribuye agua potable en la región de Valparaíso. La justicia determinó que la empresa operó de manera arbitraria al no prestar una correcta atención al cliente y no entregar información adecuada para solucionar su conflicto. El motivo del recurso está dado fundamentalmente que desde el cambio de este medidor los consumos que se registran se han cuadruplicado. Parte de esta instalación del medidor en diciembre del 2015 y en febrero del 2016 se empiezan a hacer los reclamos puntuales por el recurrente, indicando este aumento. La Corte Suprema consideró en su fallo que la empresa no mostró interés en solucionar el reclamo de su cliente. Mardones, al ver el aumento considerable en su cuenta de agua, pidió a Esval que verificara el correcto funcionamiento del nuevo medidor. Sin embargo, la sanitaria le informó que esa verificación es de costo del usuario, lo que es inexacto, ya que la ley determina que dependiendo del margen de error que arroje la prueba, es la empresa la que debe asumir el costo. Además, Esval lo notificó del Corte del Suministro por no pago del consumo. Dice que está desinteresada, no le interesa darle solución, y en ese sentido señala que es arbitrario e ilegal en la conducta de Esval. Y lo funda para poder darle cabida al recurso de protección o a la acción de protección propiamente tal, en el hecho de que se está vulnerando la vida o la salud del usuario, del recurrante en específico, toda vez que tiene a puertas un corte del servicio de agua potable. Servicio que es básico para la vida. A pesar del buen resultado que obtuvo en la justicia este cliente de Esval, este tipo de acciones son la última instancia, ya que existen otros organismos a los que pueden acudir con anterioridad. Lo que uno sugiere es que primero el cliente vaya a la superintendencia que corresponda, que la superintendencia le responda que efectivamente hubo una infracción y con esa resolución de la superintendencia correspondiente, concurra al juzgado policía local a deducir demanda por indemnización de perjuicio. Ya sean perjuicios directos, sean perjuicios por daño moral que se causan normalmente en este tipo de casos. Si estos organismos no solucionan el problema, los usuarios pueden presentar dos acciones, principalmente en los tribunales de justicia. Una demanda de indemnización por perjuicios en los tribunales civiles o un recurso de protección en una corte de apelaciones. Ambas protegen a las personas de situaciones como la que le tocó a Carlos Mardones, quien impidió el corte del suministro de agua potable hasta clarificar qué ocurre con su medidor. En algunos puntos de Chiloé el suministro eléctrico no es permanente, pero ahora se inició el proceso de normalización eléctrica para 11 islas interiores, que permitirá tener electricidad de forma constante en lugares alejados. Este proyecto podría estar listo el segundo semestre del año 2019. Inet Televisión con esta nota. Un sueño que comienza a ser realidad. Así lo sienten cientos de familias de 11 islas interiores de Chiloé, que en un mediano plazo tendrán energía eléctrica a las 24 horas. Se trata de la ejecución del programa de normalización eléctrica que se inició en Isla Acuí, comuna de Keilen, instancia donde autoridades regionales y sectoriales dieron a conocer esta buena nueva. Un sueño que queremos, que tenemos, que espera, que íbamos a tener las 24 horas de luz, muy bueno por nuestra familia, para que se mejore mucho más el sistema de vida de nosotros. También hablo por mis vecinos de la isla Coldita, que igual salga más adelante, más rápido, su luz eléctrica y que ellos igual necesitan, tal como nosotros, que nosotros igual estamos pidiendo que esta cosa ojalá sea un sueño y salga pronto. El proyecto contempla a las islas de Añigüé, Aulín, Taucolón, Mechuque, Butachauques y Cheñao, en la comuna de Chonchi, Teuquelín y Linlin en la comuna de Quinchao, Isla Chelín en la comuna de Castro, Acuy en la comuna de Keilen e Isla Chaullín en la comuna de Quillón. Avanzar hacia un suministro continuo, seguro, de calidad, en que todos los hogares tengan la posibilidad de tener energía eléctrica permanentemente y eso significa una mejor calidad de vida y además un apoyo para muchas actividades productivas. En cada isla se construirán plantas de generación, almacenamiento diésel, líneas de distribución eléctrica de media y baja tensión e instalaciones domiciliarias interiores para aproximadamente 950 familias de islas implicadas. 11 más 11, porque partimos con 11 islas que fuimos electrificando, otras ya estaban electrificadas, pero con una energía de mala calidad, por pocas horas, más difícil, con más costo y con poca potencia, lo que significaba que a veces los refrigeradores, los televisores no funcionaran bien. Un momento que le va a cambiar la vida, más pronto que tarde a los habitantes de la isla, así como también de las demás islas, de las demás comunas que forman parte de este proyecto de normalización, que va a abarcar a casi mil familias de toda la provincia de Chiloé, que aún no tienen el privilegio de tener energía eléctrica. Para concretar esta iniciativa se invertirá 10 mil millones de pesos, proyectándose para el segundo semestre del 2019 que el proyecto esté 100% ejecutado. Después de más de un año de que estallara el escándalo de la colusión del papel tisú, Cernac, Conadecus y la empresa CMPC llegaron a un acuerdo para compensar a los clientes afectados por los 10 años de colusión entre esa empresa y SSA. Serán 150 millones de dólares que serán repartidos entre todos los chilenos mayores de 18 años. Eso implica que cada uno va a recibir cerca de 7 mil pesos. Pero atención, el perjuicio total de la colusión fue más de 450 millones de dólares. Nos vamos ahora a una pausa y ya regresamos a Portavoz Noticias. Además del daño causado a la naturaleza, los incendios forestales tienen un gran impacto social. Ponen en riesgo la vida de las personas y además se pierden valiosos recursos naturales y materiales. Una conducta responsable nos permite combatir y estar preparados frente a esta amenaza. De ti depende prevenirlos. Digamos alto a los incendios forestales. Estamos en vivo de la cabaña 25. Como están chiquillas, buena pieza que les tocó. Esta es la pieza de los chiquillos. Diego está despierto, pero todos los demás están zeta. Este es nuestro mayor descubrimiento del día. Matt, el gringo surfer. Good night, Matt. Y esta es mi pieza. La subpresidencial con baño privado. A tus noches de verano le podrán faltar jamás, pero gigas nunca. Este verano compra tu bolsa nocturna por dos mil pesos y llévate dos gigas para usar por las noches para navegar en lo que quieras. Recarga tu vida con tu prepago en TEL. La violencia no educa ni sirve para crecer. Si podemos verla, podemos cambiar. Un nuevo trato con la niñez. Consejo Nacional de la Infancia. Gobierno de Chile.